Hacemos memoria justamente hace un año atrás, el 16 de octubre del año pasado del 2014 se lanzaba al espacio y con éxito el ARSAT-1 también, este satélite diseñado y construido en nuestro país. Alomage UAP, décollage. Alomage UAP, décollage. El estatal ARSAT fue construido por INVAP, la firma tecnológica de la provincia de Río Negro. Su diseño, desarrollo y producción dependió de científicos y técnicos argentinos que lo sometieron a las pruebas más exigentes antes de enviarlo al espacio. Contó con un 50% de piezas de fabricación nacional, una proporción semejante a la que utiliza Francia, una de las naciones con mayor experiencia en la elaboración de satélites. El software que utiliza para funcionar también fue desarrollado en nuestro país, que hoy integra con orgullo el selecto grupo de ocho naciones del mundo capaces de producir sus propios satélites geoestacionarios. Una vez culminados el proceso de fabricación y los exámenes técnicos, el satélite fue trasladado desde Bariloche hacia la base de la ciudad de Curú, en la Guayana francesa, donde el 16 de octubre de 2014 fue lanzado al espacio exterior junto con el cohete Ariane 5. El ARSAT-1 entró en órbita 10 días después, al ubicarse a casi 36.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Desde entonces, ocupa una posición que le permite cubrir los territorios de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, además de una parte de Bolivia, para brindar servicios de telecomunicaciones, transmisión de datos, acceso a Internet, telefonía IP y televisión digital. Más allá de los ingresos que pueda generar el ARSAT-1 por la venta de servicios a países vecinos, lo cierto es que el año próximo permitirá extender la cobertura de la televisión digital abierta, llegando a miles de usuarios de todo el país, con antenas de aluminio o platos receptores en sus hogares, además de 1.500 escuelas rurales. El ARSAT-1 orbita la Tierra y espera por el ARSAT-2, con el deseo de seguir comunicando a América.